Gracias Mr. Méndez, se preparan los de la sexta, son 5 los ejemplares, 1100 metros a recorrer acercando a su encasillado al número 2, Swanny entró, solo falta el 5 Caño Banda la monta de Trussman que vedo, en la banca de primera el favorito es el número 5 Caño Banda pagando 40, paga 52, el número 3 Maestra y ofrece 60 el 1 Juan T luego Isla Bonita, vemos que está ofreciendo 100 pesos como mínimo, el número 4 Isla Bonita que lleva la monta de William Lewis, 99 por 1 está el número 2, Swanny así van los movimientos en este sexto y último evento en la banca de primera en cualquier momento comienza la acción 1.100 metros, suben el timbre y en acción los competidores un poquito retrasado a la salida Caño Banda, en los primeros metros Juan T por dentro encabeza el pelotón, en el centro está Maestra por fuera Isla Bonita, Swanny corre en el cuarto, en el quinto y último Caño Banda, pasando el poste de los 800 metros la batalla es tremenda por la primera posición en el centro Maestra por fuera Isla Bonita quedó sin espacio en el tercero Juan T corriendo a tres cuerpos en el cuarto, Swanny por fuera desde el quinto avanza Caño Banda en los últimos 500 metros de la competencia Maestra domina por cabeza Isla Bonita por fuera le presiona en el segundo a cuatro cuerpos en el tercero Juan T Caño Banda avanza desde el cuarto, entran a la recta de las decisiones con Maestra dominando por dos cuerpos en el segundo lugar lo viene buscando valientemente por fuera Caño Banda, Juan T reacciona desde el tercero, 150 para el final Maestra por medio cuerpo Caño Banda se ve grande afuera, Caño Banda pasa al frente, Caño Banda gana por dos cuerpos y medio segundo Maestra, tercero para Swanny, cuarto Juan T cerrando el grupo Isla Bonita Bien, a pesar de dar ventaja a la salida, consigue la anedada victoria para el Establo Madón Barrique Caño Banda y la tercera esta tarde para el jinete Truzman Quevido marcó tiempo de 1.7 para la distancia de los 1.100 metros Caño Banda, el hijo de Klondike Pit en Thirsty Lulu llega segundo Maestra para el Establo Hillary, Leonardo Armengoti y la monta del aprendiz Edwin Frías así que ya de regreso ahí, Caño Banda consiguiendo la victoria y cerró de segundo candidato en la banca de primera la favorita fue Maestra que entrando a la recta parecía la ganadora Maestra